Yo no sé cómo Arrueda, sabiendo de la experiencia de Feijóo en las últimas campañas electorales, se le ha ocurrido empezarlo a pasar unos días por aquí, porque lo que ha hecho es desvelarnos lo que ya sabíamos. Y es que no dejó de ser presidente porque no quiso, como se encarga de reiterar en cada momento, sino que no fue presidente porque no pudo, aunque estaba dispuesto a todo. Aquello que critica, aquello por lo que nos han perseguido los socialistas, por lo que han asediado nuestras sedes. Ha estado hablando con el independentismo, como le hubiera gustado poder apoyarse en ellos, pero ha tenido un inconveniente no menor, y es que ya había hecho una apuesta previa, que también marcará su destino, que fuese matrimonio con la extrema derecha en nuestro país, nada más llegar a la calle Génova. Eso le condicionó, se casó con Vox, le ha impedido un nuevo matrimonio o una relación extramatrimonial con el independentismo catalán, pero lo que yo les puedo decir es que nosotros vamos a seguir trabajando por la convivencia en España, trabajando por la convivencia en Cataluña, y desde luego lo que vamos a hacer es denunciar esta mentira, esta gran mentira de Feijóo, que vuelve a ser las mentiras de siempre. Si no le echaba la culpa al Google, se la echaba a un teletipo, y hoy hay los 16 periodistas que escucharon de su boca como estuvo dispuesto a pactar con el independentismo para conseguir el gobierno de España. Y que no fue presidente porque no pudo, porque se lo impidió la extrema derecha, a pesar de que él hubiera deseado también gobernar con el independentismo catalán. Así que se acabaron las mentiras, se acabaron las excusas, es la hora de los gallegos, y los gallegos también en las urnas tienen la oportunidad de desterrar la mentira de esta tierra.